Hola y bienvenidos a ABC Learner, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Disfruta y decora en Pascuas con unas deliciosas galletas y waffles bañadas en chocolate y necesitas cobertura de chocolate y vitro, galletas de vainilla, waffles de vainilla, grajeas de colores, moldes de pie, latas recicladas, papel de seda, cintas satinadas, colores sugeridos, anaranjado, amarillo y verde, botones, tijera, silicona líquida, cinta métrica, papel celofán, cordón de seda, hilo de costura, refractarios, bandejas, cucharas, espátula, papel manteca o mantequilla. Para endulzarnos en estas Pascuas, primero vamos a realizar nuestra opción con galletas de vainilla bañada en chocolate y lo primero que vamos a hacer es disolver nuestra cobertura de chocolate víter al horno en microbotas. A una temperatura media, primero le vamos a dar 30 segundos, luego vamos a dar los intervalos de 20 segundos hasta que nos quede líquida nuestra cobertura de chocolate víter. Ahora sí, vamos al horno a disolver nuestra cobertura de chocolate. Ya teniendo la líquida, lo que vamos a hacer es reservarla. Tengo acá un plato, ustedes pueden elegir una bandeja, la que puedan tener en casa, la cubren con papel mantequilla o papel manteca y sobre ella vamos a colocar nuestras galletas de vainilla. Las ubicamos de esta forma y lo que vamos a hacer ahora es perder nuestro chocolate que hemos derretido sobre ella. Luego, con la ayuda de nuestra espátula vamos a ir esparciendo de tal manera que vamos a empezar a cubrir todas nuestras galletas. Y así es como nos deben quedar cubiertas nuestras galletas. Para esta cantidad de 12 galletas de vainilla he empleado 100 gramos de cobertura de chocolate víter. Es preferible que ustedes trabajen por cantidades pequeñas. No derritan más cantidad de chocolate porque se les va a empezar a endurecer y entonces nuevamente van a volver a calentar chocolate y ahí se les puede quemar. Es recomendable trabajar en cantidades pequeñas. Pueden trabajar en este caso que son pequeñas 12 galletas. Si fueran galletas mucho más grandes pueden emplear hasta 9 u 8 y cubrirlas con 100 gramos de chocolate víter. Tengan en cuenta estas cantidades para que sus galletas salgan muy bien. Aquí tengo dos opciones de grajeas en bastones y en esferitas o círculos. Tienen diferentes colores, tonos pasteles que por lo general se emplean en esta temporada de Páscoa. Que tenemos en rosado, lila, celeste, amarillo, anaranjado, blanco, verde que son los colores para esta temporada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para nuestra opción de galletas voy a usar los bastones y en nuestra segunda opción de wafer voy a usar nuestros círculos de colores. Estas las vamos a reservar y lo que voy a hacer es de forma directa sobre nuestra cobertura voy a empezar a agregar, a esparcir nuestras grajeas. La cantidad de grajeas va a depender del gusto de cada uno de ustedes. Si las quieren muy cargaditas o las quieren más ligeras. Una vez que hayamos concluido con todas nuestras grajeas lo que vamos a hacer es éstas dejarlas que se enfríen. Si ustedes lo dejan a temperatura ambiente en media hora a 40 minutos ya las tenemos listas. En caso si ustedes lo quisieran hacerlo mucho más rápido les sugiero que en el freezer por espacio de 10 minutos coloquen esta bandeja y nuevamente lo retiran. Y luego esperamos que esto se enfríe, se endurezca el chocolate y para continuar y concluir con nuestras galletas. Una vez que ya nuestro chocolate ya se haya endurecido sobre nuestras galletas nos va a quedar así, como una galleta gigante. Entonces lo que vamos a hacer es trozar y así. El tamaño de los trozos ya eso es de acuerdo con ustedes vayan partiendo. Y así es como les va a quedar sus galletas trozadas. Para nuestra segunda opción para endulzarnos en estas pascuas lo que vamos a hacer ahora es bañar nuestros waffer de vainilla con cobertura chocolatelita. Y vamos a seguir el mismo procedimiento que hemos derretido cuando hemos realizado nuestras galletas. Teniendo disuelta ya nuestra cobertura lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada uno de nuestros waffer los vamos a introducir de esta forma. De un lado hasta el fondo, retiramos y giramos. Y le vamos a dar esta forma. Y lo colocamos sobre nuestro papel mantequilla. Y lo que hacemos es, tenemos acá nuestras grajeas de círculo y las agregamos en el sector que hemos bañado de chocolate. Así. Nuevamente. Volvemos a introducir nuestro waffer. Lo untamos por uno de los laterales. Lo giramos. Nuevamente. Así. Lo colocamos. Y nuevamente en el sector de chocolate agregamos unas cuantas grajeas. Para darle un poco de color a nuestro waffer. Y así lo hacemos con la cantidad de waffer que queramos bañar en chocolate y disfrutar en estas pascuas. Una vez que hayamos concluido con todo nuestro waffer, también lo dejamos a temperatura ambiente por espacio de 30 minutos a 40 minutos. o si queremos acelerar ese proceso, una vez que hemos ya cubierto todo nuestro waffer, lo llevamos a nuestro freezer, que es la parte superior de nuestras refrigeradoras, por espacio de 10 minutos. Y ya están listos para disfrutarlos. Ahora, lo que vamos a realizar es nuestro porta, bueno, un simil porta torta, que donde vamos a presentar nuestras galletas y nuestro waffer para estas pascuas. Y lo que vamos a hacer es que ustedes utilicen cualquier molde de pie que puedan tener en casa y alguna lata para reciclar. Y ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, aquí tenemos nuestro molde de pie. El diámetro, el que ustedes puedan tener en casa. O cualquier otro tipo de molde de aluminio que también pueda funcionar para esta presentación en esta mesa de páscoa. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tengo papel de seda en color amarillo, anaranjado y verde que hemos sugerido. Ustedes también lo pueden variar dependiendo de la combinación que ustedes utilicen para su mesa de páscoa. Y lo que vamos a hacer es, este es un pedazo de papel de seda. Lo que hacemos es, lo doblamos a la mitad. Luego, lo volvemos a doblar a la mitad. Así. Y esto lo hacemos con todos los colores que vayamos a utilizar. Y los ponemos uno sobre otro. Así. Y con la ayuda de nuestra tijera, recomendable que sea de papel, empezamos a cortar. Tiritas, así. Y van a ir cayendo. No se preocupen porque después las vamos a estirar. Así. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con nuestras manos vamos a empezar a soltarlas. Así. Como es un papel tan suave, que es muy fácil de poder hacer nuestro pokurrí o tiritas de papel. Que así se conoce de forma comercial. Puede ser que algunas tiritas estén un poco rebeldes. Entonces, lo que hacemos es estirarlas. Así. Acá tengo otra. Y estiramos. Ya tenemos listo nuestro pokurrí. Ahora lo que hacemos es colocarlo dentro de nuestro molde de pan. La cantidad de pokurrí que ustedes elaboren va a depender mucho del diámetro de molde que ustedes vayan a emplear. Ahora lo que hacemos es lo reservamos. Porque lo que vamos a hacer es que nuestra lata reciclada va a ser nuestro soporte para que esto tenga altura. Para el soporte de nuestro portatorta, lo que hice fue reciclar una lata y la cubrí con cinta satinada en color verde, anaranjado y amarillo. Teniendo en cuenta el diámetro de nuestra lata. Y luego, corté también tres cintas de aproximadamente unos 35 centímetros. También teniendo en cuenta estos tres colores que hemos borrado nuestra lata. Lo que vamos a hacer es, listo. Armamos un ojal, otro ojal. Y así ya los tenemos. Los dos. Lo que hacemos ahora es atarlos. Y jalamos. Ya tenemos nuestro listón. Acá tenemos el verde y el amarillo. Lo que vamos a hacer es unirlos. Primero, el verde. Luego, el anaranjado. Y luego, el amarillo. Y la forma es la siguiente. De base, el albergue. El anaranjado, pero no lo vamos a poner encima, sino ligeramente inclinado. Pero siempre teniendo en cuenta el centro. Y el amarillo, también inclinado, pero el sentido contrario del anaranjado. Y lo que hacemos es, con un hilo de costura a tono, en este caso he elegido el amarillo. Lo que vamos a hacer es atar los tres. Dejo un poco de hilo y empiezo a atar por el centro. Girando así, dando vueltas. Y ajustamos. Ajustamos bien. Y amarramos. Para el centro, vamos a colocar un botón transparente grande. Al cual, en los ojales, hemos insertado este cordón de seda o cola de rata, como también lo conocen también aquí en mi país, en color amarillo. También, manteniendo un largo de unos 30 centímetros, como nuestro listones. Y lo que hacemos es, una vez que le hemos insertado los ojales, también armamos dos ojalillos, acá de cada lado, y lo atamos. Jalamos, para darle una bonita forma. Y así nos va a quedar nuestro botón con nuestro cordón de seda. Y lo que vamos a hacer es pegarla en la parte central del lazo que acabamos de hacer. Así. Aquí. Y así es como nos va a quedar nuestro lazo, que lo vamos a pegar en nuestra lata, que va a ser nuestra base de nuestro portantón. Estoy apoyando con la pistola de silicona caliente. Pero ustedes lo pueden reemplazar con la silicona líquida. O algún pegamento universal, para poder pegar. Ahora, en la parte central, colocamos nuestro botón decorado. Presionamos un poco para cada contacto de pegamento. Esperamos que enfríe. Y lo que vamos a hacer finalmente es, volver a colocar pegamento en la parte posterior de nuestro lazo. Y lo ubicamos en la parte central de nuestra lata, que también ya la hemos decorado. Y listo, ya tenemos nuestro soporte de nuestro portantorta, ya decorado. Y sobre él, lo que vamos a hacer es colocar nuestro molde de pie, que también ya tiene nuestro popurrí o nuestras tiritas de papel de seda. Y lo que vamos a hacer ahora es, colocar nuestras galletas y nuestros waffer, que ya están listos para degustar en estas pajuas. Otra forma de presentar nuestras galletas y nuestros waffer, es de forma individual, con unas bolsas de celofán y cinta o cordón de seda. Que también lo coloque en un molde de pie, mucho más pequeño, que también lo rellene con popurrí, conservando los mismos colores que ya hemos cortado anteriormente. Para esta presentación individual es la siguiente. Cortamos un pedazo de celofán de unos 35 centímetros por unos 22 centímetros. Y lo que vamos a hacer es que va a ser de esta forma, así lo vamos a doblar a la mitad, más o menos. Porque es aquí donde nosotros, teniendo en cuenta a la mitad, vamos a colocar nuestras galletas y nuestro waffer. Ahora, colocamos nuestro waffer y colocamos una de las galletas que hemos decorado. Voy a colocar dos, pero si ustedes pueden agregar mucho más. Y lo que hacemos es, lo volvemos a, lo cubrimos, cogemos los laterales. Y unimos así. Giramos. Un poquito. Y cortamos un pedazo de nuestro cordón de seda y atamos. De preferencia, sí, denle doble nudo, porque este cordón se debe bastante. Uno, dos. Y nuevamente, dos ojales. Los atamos. Y ya tenemos listo nuestra bolsita con nuestras galletas y nuestro waffer, también para endulzarnos. Ahora lo colocamos dentro de nuestra mini bandeja, aquí. Y así nos va a quedar otra presentación de nuestras galletas y nuestros waffer. Aquí ya estaba avanzando un poco. Acá hay otra combinación, también, de nuestras galletas con cobertura de chocolate blanco. E igual, con las grajeas de color. Vamos a ubicar nuestros waffer, de tal manera que se vea una forma armoniosa. Y así es como les va a quedar estas dos opciones para endulzarnos en estas páscuas. Esta presentación es nuestro sin importatortas, con nuestros moles de pie. Y aquí los tenemos de forma individual, con cada una de nuestras galletas en sus bolsitas y en un mini pan. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, seguirnos en redes sociales, compartir nuestros videos y por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BSLermi.